Hola a todos, bienvenidos a otro video de Crypto Basics. En este video, vamos a aprender cómo establecer stop loss en Coinbase. Coinbase no ofrece órdenes stop loss directamente en su plataforma estándar, por lo que puedes conseguir un resultado similar utilizando órdenes stop limit en Coinbase Advanced Trade. A continuación te explicamos cómo puedes hacerlo. En primer lugar, abre la aplicación Coinbase y asegúrate de haber iniciado sesión. Ahora, ve a la esquina superior izquierda y haz clic en el menú Waffle, desde donde tendrás que activar el botón situado justo al lado de Coinbase Advanced Trade. Esto activará Coinbase Advanced Trade, que es gratuito. Ahora, siga adelante e identifique la criptomoneda para la que desea establecer un stop loss. Seleccione el par deseado de la lista de pares. Seleccione una de las opciones y, a continuación, asegúrese de que se encuentra dentro de la pestaña de venta, que está en la parte inferior. Simplemente pulse en Vender en la parte inferior derecha. Y en la otra página, busque la sección de Formulario de órdenes, donde verá las opciones de Límite de Mercado y Límite de Parada. Elija Stop Limit. E introduzca el precio al que desea que se active su orden de venta, y esto actuará como su red de seguridad para limitar las pérdidas potenciales. También debe especificar el precio al que desea vender su criptodivisa una vez alcanzado el precio límite. De esta forma, podrá establecer el precio límite. Ahora, introduzca la cantidad de criptomoneda que desea vender, y luego revisar y confirmar con el fin de confirmar la colocación de la orden. Y de esa manera, usted será capaz de establecer stop loss en Coinbase. Si te ha resultado útil el video, adelante, danos un pulgar arriba. No olvides suscribirte al canal pulsando el botón de suscripción. Pulsa el icono de la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas subidas. Volveré en el próximo video. Gracias por vernos.